Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos hoy, de manera virtual, al Instituto Electoral del Estado de México. En palabras del propio maestro Pedro Zamudio, la Casa de la Democracia en el Estado de México. Estamos reunidos para rendir un sencillo, pero muy merecido homenaje póstumo al maestro Pedro Zamudio Bodines, consejero presidente de este Instituto de 2014 a 2020. Agradezco la presencia de quienes nos acompañan como invitados especiales, además de quienes nos brindarán algunos mensajes que iré presentando uno por uno, nos acompañan las y el consejero electoral, así como las y los representantes de los partidos políticos integrantes del Consejo General de este Instituto. Saludo al secretario ejecutivo, y a los integrantes de la Junta General. Nos acompañan también consejeras y consejeros presidentes de los diferentes institutos estatales, a quienes saludo con respeto y agradezco su acompañamiento. Nos acompaña también la presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeros Estatales Electorales, la maestra María del Mar Trejo Pérez. Bienvenida. Todas y todos, amigos de Pedro Zamudio. Para iniciar, veremos un video con la semblanza del maestro Pedro Zamudio. Por favor. Hablar de Pedro Zamudio Godínez es hablar de una persona íntegra, con sencillez y bondad, michoacano de nacimiento y mexiquense por convicción. Licenciado en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos. Candidato al grado de maestro en Pedagogía por la misma Casa de Estudios y maestro en Procesos e Instituciones Electorales por el Instituto Nacional Electoral. Persona de gran voluntad, conciliador, honorable, deportista, buen conversador. Siempre dispuesto a tratar con medios de comunicación, partidos políticos, compañeros, amigos o familia. Así era Pedro, franco y claro de ideas, con apertura para escuchar, un luchador incansable. Laboró en instituciones electorales desde 1994, orgullosamente fue capacitador y desde 1999 ocupó cargos de responsabilidad en el IFE, el INE y el YEM. Con una amplia carrera en el ámbito electoral, Pedro Zamudio Godínez fue designado en 2014 como consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, ocupando la encomienda con compromiso y dedicación, lo cual le valió para presidir el Consejo Directivo de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, AIEF, y de igual forma el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. Siempre entusiasta y con la firme voluntad de contribuir en el fortalecimiento de la democracia. Miembro titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME, articulista de El Sol de Toluca, así como de diversos medios. Participó como observador electoral en las elecciones presidenciales de Costa Rica en el año 2010. Asimismo, como especialista en Organización Electoral de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos en las elecciones presidenciales de Nicaragua en 2011. Integrante como observador electoral de la Misión de Observación Internacional del Proceso Electoral de Autoridades Territoriales de Colombia en 2019. Padre cariñoso, profesionista comprometido, servidor electoral reconocido y gran amigo. Te recordaremos por tu pasión al fútbol americano. Se te iluminaba el rostro al recordar tus momentos y tu pasión por este deporte. Por supuesto, al hablar de tus empacadores, a quien les fuiste fiel. Así, llevaste al instituto como un corebaquelín, con jugadas bien pensadas, con un buen desarrollo, al lado de un equipo con el que complementaron un gran juego democrático, con diálogo, compañerismo y mucha, mucha voluntad. Como lo dijo Vince Lombardi, la diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza ni de conocimiento, sino más bien de voluntad. Te vamos a extrañar, consejero presidente. Tu recuerdo estará presente. Abrazamos a tu familia, a tu equipo y a este instituto. Gracias, Pedro. Hasta siempre. 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 Parte de su vida profesional a la estructura del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México en particular y de manera muy especial, muy cercana, muy afectuosa a Carmen, la esposa de nuestro querido Pedro, querido Pedro, a sus hijos, a su familia en general. Es para mí un privilegio, una distinción, un triste honor, debo decirlo, poder participar en esta ceremonia en la que recordamos no solamente el trabajo, no solamente el trabajo, sino creo decirlo por todos, la bonomía, el buen trato, la responsabilidad y el compromiso, no solamente profesional, sino también democrático, de Pedro como funcionario electoral, como ciudadano ejemplar, como luchador por la democracia. Pedro fue justamente un luchador, un hombre que libró muchas batallas profesionales, políticas, también porque las batallas por la democracia son batallas sin duda políticas, para contribuir a la construcción de nuestro sistema democrático. Como lo hemos visto en el video, como lo sabemos, Pedro fue un hombre que empezó su vida profesional desde abajo, colaborando en el IFE como capacitador. Si uno quisiera, si uno quiere imaginar, si uno imagina la estructura del propio Instituto Nacional Electoral, el cargo más modesto, pero fundamental en la construcción de elecciones es justamente el del capacitador, quien tiene que ir a visitar a los ciudadanos y ciudadanos que fueron seleccionados para ser funcionarios de casilla, convencerlos de ejercer tal rol, instruirlos para que pueda ocurrir eso. En alguna ocasión, en una anécdota que Marco Baños conoce bien, que nos le ha gustado contarla al maestro Voldemort, cuando en el año 2000, presidiendo el Consejo General del Instituto Federal Electoral, del que Pedro ya para entonces formaba parte, pero ya como miembro del Servicio Profesional Electoral, contaba una anécdota, fue insaculado el maestro Voldemort, y contaba cuando un domingo temprano, el capacitador que lo fue a visitar, le tocó insistentemente la puerta, lo regaló porque no se había puesto en comunicación con la Junta Distrital, después de varias notificaciones, y trató de convencerlo para ser funcionario de casilla. El maestro Voldemort obviamente se disculpó por el trabajo que tenía que cumplir ese día, el capacitador insistió, ya es domingo, no será falta de compromiso democrático, hasta que finalmente supo que era el presidente del Instituto Federal Electoral y que tenía la responsabilidad de conducir el Consejo. Bueno, eso lo cuento como anécdota solamente para ilustrar el rol fundamental que tienen los capacitadores electorales en la construcción de una elección y por ende en la construcción de la democracia. Pedro empezó allí, y Pedro terminó no pudiendo aceptar eventualmente el ser funcionario de casilla en algún domingo de elección porque tenía que presidir el Consejo del Instituto Electoral del Estado de México. Pedro fue avanzando, ascendiendo en la estructura burocrática del Instituto Nacional Electoral en el ámbito desconcentrado, incorporándose al servicio profesional electoral, cumpliendo distintos cargos y distintas responsabilidades, hasta que, como se ha mencionado, en 2014 fue designado como presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Él formó parte de esa generación de jóvenes que en la primera mitad de los años 90 ayudaron a configurar procedimientos, formas prácticas para hacer de las elecciones que permitieron a nuestro país la ruta para transitar de manera pacífica del autoritarismo a la democracia. Y en tiempos como los que hoy corren, en los que la democracia forma de gobierno siempre vulnerable si no se le cuida, puede eventualmente, como lo vemos en el mundo, emprender el camino de vuelta hacia el autoritarismo, vale la pena recordar no solamente esta advertencia, sino que encarnada en la figura de Pedro, en la trayectoria profesional electoral de Pedro, significo. Es decir, Pedro es uno de los constructores, de los miles, de los millones, si se quiere, de constructores de la democracia en nuestro país. Pero sus inquietudes profesionales trascendieron la frontera de lo laboral. Participó en múltiples foros y seminarios como ponente, fue integrante de diversas misiones de observación electoral, en muchas de ellas logramos coincidir fuera del país, insisto, ya no solamente como constructor de la democracia, sino también como protector y colaborador de la construcción de la democracia en otros lados. Fue integrante de organismos, como ya se mencionaba, como las OMEE, y presidió hasta el final de su vida la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, la IEF. Incluso realizó dos maestrías para consolidar su perfil académico, sin descuidar nunca su desempeño institucional. Tristemente, el pasado 24 de diciembre, después de algunas complicaciones, la pandemia de COVID-19 nos lo arrebató. Unos días antes, muchos de quienes estamos aquí convocados a la primera reunión de trabajo para planear el trabajo conjunto del proceso electoral del próximo año, pudimos saludar a Pedro, ya contagiado por el COVID-19, pero, como siempre y hasta el final, luchando y no eludiendo sus responsabilidades, participando en su rol de presidente del Instituto Electoral del Estado de México y como presidente también de la IEF. Con su partida, pierde su familia. Carmen, Pau, un abrazo afectuoso. Esos días en los que Pedro daba esta batalla, tuve el privilegio de poder estar en contacto contigo. Sé, entiendo ahora buena parte de la fortaleza de Pedro, que era una fortaleza generada en el contexto íntimo, en el contexto familiar. Pierde Carmen, pierde su familia, pierde el Instituto Electoral del Estado de México, pierde el sistema nacional electoral, pierden sus colaboradores, perdemos sus amigos. Pero también es cierto que Pedro nos deja una enseñanza a todos y un compromiso renovado ya no solo con la democracia, sino también ahora con honrar su memoria. A nombre de las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral y de quienes fueron sus compañeras y compañeros en la lucha por la democracia, les quiero mandar no solo un abrazo, sino expresar mis condolencias a su familia y nuestra solidaridad a todas y todos quienes aprendieron a leer y lo apoyaron. El INEF y el Instituto Nacional Electoral, el INEF y el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, el Sistema Nacional Electoral, estamos de luto. Pero también desde aquí creo que tenemos una oportunidad para refrendar nuestro compromiso, para continuar esa obra colectiva de la que Pedro fue parte, que es la recreación y la defensa, no solo de nuestra democracia, sino también de la institucionalidad democrática, frente a los vientos que soplan en contrario en el mundo y también en nuestro país, para darle a la sociedad mexicana una vez más la oportunidad de recrearse en paz, de refrendar ese compromiso histórico, pero sobre todo de reivindicar y proteger lo que es un legado colectivo, la construcción difícil, ardua, pero al final del día lograda de nuestro sistema democrático. Te vamos a extrañar, Pedro. Descanse en paz. Muchas gracias, consejero presidente. Es el turno de escuchar también a un muy buen amigo del maestro Pedro Zamudio, al maestro Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Por favor, maestro. Bueno, buenos días a todas y todos. La verdad es que nos estamos reuniendo hoy con un motivo que es muy triste. Tengo el privilegio de decir que fui amigo personal cercano de Pedro y que todavía en esos últimos días en que él existió, pudimos intercambiar algunos puntos de vista sobre estos temas que han sido la ocupación que hemos tenido a lo largo de muchos años de nuestras vidas. Creo que un día antes de que fuese internado participamos en un foro virtual donde todavía por el chat estuvimos haciendo algunas bromas y comentando los temas que nos congregan. Estuvo también el presidente del tribunal a quien hoy también saludo. Y la verdad de las cosas es que incluso en los días que tuvieron que ver con otro tema que nos ocupaba a nosotros en lo particular, que era nuestra afición futbolera y con motivo de la liguilla, la primero, la eliminación del Pachuca, luego de la América. Y pues él, entre los equipos, igual que yo, le iba a varios, pero él era aficionado por el León. Entonces, todavía nos mandamos algunos whats el día de la final que jugó el León contra el equipo de la universidad, que también había hecho un gran papel en la liguilla, o que hizo un gran papel en la liguilla. Y me decía, maestro, ¿a quién le vamos? Siempre se aferró en hablarme de usted, aunque siempre habíamos quedado que no debería de ser así. Sin embargo, él fue muy generoso conmigo en su trato y me decía, pues ahora que pase la pandemia nos jugamos un desayuno y el que pierda lo paga y será un buen pretexto para que nos veamos de nuevo. Entonces, ahí tengo ese recuerdo muy grato de él. Era un hombre que, como bien lo ha mencionado nuestro querido amigo Lorenzo Córdoba, era esencialmente un hombre bondadoso, era un hombre inteligente, pero era un hombre muy sobrio también para la toma de las decisiones. Y esto es así porque él se había forjado desde los niveles más iniciales, digamos, de la carrera electoral. Fue capacitador electoral, como se dijo aquí, en un proceso paradigmático que fue el de 1994, pero ingresó al servicio profesional desde 1999 y finalmente había logrado con esfuerzo propio hacerse cargo de la presidencia del Instituto Electoral del Estado de México. Y yo admiro mucho esa prudencia, esa institucionalidad. Y quiero decir algo que me parece muy importante, que fue siempre esa inflexibilidad para tratar los asuntos desde una perspectiva institucional y con apego irrestricto a los principios que regulan las elecciones. Jamás escuché de parte de Pedro alguna situación que tuviera que ver con aceptar algún sesgo en la aplicación de la norma o con prestarse para alguna situación incómoda para las instituciones en las que hemos prestado nuestros servicios. Y fundamentalmente también lo vi a actuar con una enorme solidaridad frente a sus compañeros de trabajo, frente a sus pares, en este caso, en las presidencias de los órganos electorales de los estados. Y también con una enorme solidaridad institucional en la implementación de un modelo muy abigarrado, denso, complicado, como ha sido el Sistema Nacional de Elecciones después de la reforma del 13-14. Y también por diversas conversaciones que tuvimos a lo largo de los años que coincidimos, debo decir que tenía un enorme cariño, un enorme amor por su familia, por su esposa, a quien conocí con él en algún restaurante, por su hija, y que igual era un hombre con esa gran integración familiar y con ese concepto de la vida. Fue esencialmente un hombre de instituciones, un hombre apegado a la legislación y un hombre que supo ser amigos. Así que lo vamos a recordar con enorme cariño, pues ahora en esta lamentable pérdida que todos estamos experimentando en su partida, pues lo vamos a recordar como lo que fue. Siempre un ejemplo para continuar en las actividades y para defender sus pasiones aún las futboleras del americano o del soccer, pero con mucho respeto y con mucha economía, con mucha solidaridad frente a los demás que él reconoció siempre como personas que podían irle a otro equipo o que podían tener otras interpretaciones de las cuestiones electorales y políticas. Así que descansen en paz y yo quiero decirles a todos ustedes que los acompaño en esta tristeza, en esta pena, en este enorme vacío que nos ha dejado nuestro querido amigo don Pedro Samudio y de la misma manera también expreso mi tristeza por las pérdidas de otros compañeros en las presidencias de los órganos electorales y evidentemente de nuestras instituciones electorales. Que descansen, Pedro, y que perviva siempre su ejemplo y esa sonrisa, ese afecto, esa calidez con la que siempre nos veía, con la que nos abrazaba, con la que nos regalaba una llamada y a pesar de que a veces en las llamadas telefónicas no lo veíamos, siempre imaginaba uno la sonrisa que tenía en el rostro para poder establecer la comunicación. En verdad, sí me siento muy triste por la pérdida de Pedro, pero estoy seguro que mantendremos ese ejemplo de un hombre sencillo, pero sí de un hombre ocupado y siempre comprometido con las instituciones y con sus amigos y con su familia, por supuesto, de la que siempre de todos siempre se expresó siempre muy bien y con un gran afecto. Gracias a todos y un abrazo para todas y todos en este complicado año de proceso electoral. Muchas gracias, maestro. Gracias por sus palabras. Bueno, es el turno de escuchar un mensaje por parte del maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Por favor, maestro Rubio. Muy buenos días a todas y a todos en este homenaje a un gran amigo. Contesté el teléfono el 9 de diciembre. Era Pedro para disculparse por no poder estar presente en la firma del convenio con la Secretaría de Educación del Estado. Debo estar confinado, me dijo, pues estoy contagiado de COVID. La noticia me tomó por sorpresa. Cuídate mucho y te deseo una pronta recuperación. Nos vimos de manera virtual el 11 de diciembre en la reunión de vocales ejecutivos locales y presidencias de los OPS. Su intervención fue breve, pero como siempre se mostró optimista. Sería la última vez que nos saludáramos aunque fuera a la distancia. No tenía el gusto de conocernos hasta que llegué por segunda ocasión al Estado de México en 2016, pues en 2008 cuando él llegaba al Estado yo salía rumbo a Hidalgo. En septiembre de 2016 nos reunimos por primera vez y pudimos saludarnos personalmente. Recuerdo que no se auguraban buenos resultados para esa elección del 17 por los antecedentes del 2015. Reconozco que había un ambiente tenso lo cual no duró más de tres minutos pues aquellos que conocimos a Pedro sabíamos su amabilidad, su don de gentes y su plática agradable. Pensábamos que sería una reunión corta, sin embargo se prolongó por más de hora y media. De ahí nació una buena relación que se reflejaría en el trabajo de ambas instituciones. Luego con la experiencia aprendida perfeccionaríamos el 2018. Era una persona atenta, amable, cordial y conocedora de la cuestión electoral. Cuando la prensa, consejeras o consejeros de ambas instituciones o algún representante quería incordiarnos, como él decía o quería echarnos a andar, bastaba con tomar el teléfono para aclarar lo que debía aclararse y seguir adelante, siempre pensando en las instituciones y la ciudadanía. Es cierto que su bonomía, su prudencia y diplomacia eran claves en cada negociación, aún en aquellos momentos en que estaban fuera de nuestro alcance. En 2018 hubo que resolver algunas diferencias entre compañeras y compañeros de los distritos de ambas instituciones, ya que no podían y no querían trabajar coordinadamente. Tanto consejos como la estructura misma, anteponiendo ese celo absurdo de autonomía por un lado y supremacía por el otro. Ambos debíamos tomar cartas en el asunto. Me llamó preocupado y comentó que quería que esas cuestiones se habían superado desde el 2017. Le obreció una disculpa y le dije hoy mismo arreglamos el asunto. Y así fue. Varias ocasiones en distintos foros él platicaba esta anécdota y decía nos entendíamos tan bien que hasta el mismo tipo de lentes usábamos. Me llamó la atención cuando se propuso la sede de la primera reunión de trabajo. Tomé el teléfono y le comenté algunos puntos en los que era necesario ponernos de acuerdo. ¿Qué te parece si la primera reunión la llevamos en el IEM? Y utilizando su lenguaje futbolístico me dijo me parece excelente y la siguiente nos vamos a visitar recito. Solo le contesté Saz me parece muy bien. Era una persona de acuerdos de palabra. Cuando había un compromiso no había necesidad de afirmar nada ni meternos en asuntos burocráticos que solo retrasen y obstaculizan el trabajo sustantivo. Por cierto entre muchas de sus virtudes era un gran conversador y un excelente anfitrión. No éramos de muchas reuniones de coordinación éramos muy prácticos. Nos reuníamos una vez al mes y esas reuniones eran peculiares. Primero porque no había protocolos y segundo eran reuniones de mucha camaradería. Llegaba Pedro el secretario ejecutivo y titulares de las direcciones del IEM a las instalaciones del IEM o llegábamos nosotros de la junta local al IEM a trabajar inmediatamente sin pedir atenciones de más ni nada por el estilo como muchos en estos medios se acostumbran. Dichas reuniones nunca pasaban de media hora o cuarenta minutos y estábamos listos para la siguiente. Comentaba Pedro que le encantaban estas reuniones porque éramos demasiado ejecutivos ambos instituciones. 2020 fue un año difícil un año que a muchos nos marcó un año de pérdidas de ausencias físicas para siempre de familiares amigos conocidos personas que dejan una huella profunda y una presencia permanente en el corazón. Pedro tu partida fue una triste noticia para que desintegramos la junta local en el estado de México y para muchos que te conocimos en el IEM tu nombre personalidad y memoria permanecerán para siempre hasta pronto amigo que extrañaremos. Muchas gracias maestro Joaquín de verdad gracias. Para continuar con el programa le cedo el uso de la voz al maestro Raúl Flores Bernal magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México por favor maestro. Muchas gracias Diego un saludo cariñoso a quienes integran en palabras del ahora ministro Fernando Franco González Salas la familia electoral ¿por qué? porque nos coincidimos en las vicisitudes coincidimos en los retos en los desafíos y ahora también en las pérdidas. Saludo también respetuosamente a la familia cercana a su familia nuclear un abrazo solidario a nombre de las magistradas y magistrados que integramos en el Tribunal Electoral del Estado de México expresamos nuestras condolencias nuestro abrazo solidario a toda la familia electoral y a la familia de don Pedro Zamudio Odines honor a quien honor merece Pedro Zamudio honró la vida honró la vida y nos corresponde nosotros hacer lo propio honrando cada día en el desempeño de las tareas que él puso ejemplo de profesionalismo y de cabalidad siempre a carta cabal fue un hombre a carta cabal resulta difícil siempre aceptar la partida de un colega y más aún cuando es un servidor público electoral sobre todo comprometido con la causa con las mejores causas de México el fallecimiento de una persona con quien compartimos numerosos eventos oficiales donde su cordialidad y afabilidad eran su característica única y su sello personal en todo momento se tuvo del maestro Zamudio la grata coincidencia siempre en positivo para sacar adelante las tareas que constitucionalmente tenemos encomendadas al frente de las instituciones electorales en el Estado de México quiero expresar como lo dije a nombre del Pleno del Tribunal Electoral nuestro reconocimiento a la calidad humana de Don Pedro un hombre noble y sencillo cuya partida deja un vacío con quien estuvimos la fortuna de tratarlo quien siempre dejó muy clara su disposición y colaboración para aportar sus cualidades tanto personales como profesionales y así contribuir a la consolidación de la democracia mexicana sin duda la palabra lealtad es un adjetivo muy poderoso para expresárselo a alguien que ya no está dentro de nosotros pero es más fuerte aún y nunca tan claro preciso para anunciarlo en este momento en que le reconocemos al amigo su lealtad a la verdad a sus compañeros a las instituciones y a la democracia expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares y amigos hacemos lo propio para que en el entorno más íntimo puedan superar su ausencia y permanezcan presentes los mejores momentos de alegría y felicidad que con él compartieron a lo largo de su existencia con todo respeto pensamos y pienso que habla a nombre de los integrantes del tribunal y como lo decía yo de la familia electoral de que lo vamos a extrañar pero siempre siempre se le recordará con afecto y el aprecio como alguien que dedicó toda su vida al ámbito electoral muchas gracias un fuerte abrazo muchas gracias magistrado bueno ahora es el turno de alguien de casa le cedo el uso de la voz a la maestra Laura Daniela Durán Ceja consejera electoral y encargada del despacho de la presidencia de este instituto electoral por favor consejera gracias maestro Diego muy buenos días doctor Lorenzo Córdoba magistrado maestro Raúl Flores Bernal maestro Joaquín les ofrezco una disculpa a nombre de mis compañeros del instituto si no logro ser lo suficientemente elocuente han sido días difíciles para el instituto electoral del estado de México hemos perdido a nuestro presidente hemos perdido compañeros compañeras han perdido las últimas dos semanas padre madre seres queridos y lo hemos dicho hace un par de días el instituto está de pie y seguiremos de pie como hoy se lo pedimos y compartimos el dolor con Carmen sabemos que ha estado de una sola pieza no lo puedo explicar cómo porque sabemos que así lo hubiera querido Pedro nuestro presidente pero también nuestro amigo Pedro no solo era un conocedor del mapa de la geografía electoral era un mexiquense más él no nació en el estado de México pero conocía cada rincón cada vocal cada espacio cada necesidad de los distritos y municipios del estado como pocas personas que he conocido pero también esa dualidad del instituto nacional electoral y entonces IFE y después con el instituto electoral brindó la fortaleza que necesitábamos en el instituto esa dualidad permitía compartirnos experiencias nosotros cada martes nos reuníamos a las 10 de la mañana invariablemente ya nos esperaba Pedro con una taza de café una botella con agua y unas galletas que generalmente me tocaban llevar a mí porque perdíamos alguna apuesta los temas como los contaba el maestro Joaquín eran ejecutivos efectivamente los temas los podíamos tratar en media hora 40 minutos pero nuestra mesa de consejeros nunca duraba menos de hora y media después de analizar todo lo que ocurría en el instituto platicábamos de muchos temas de fútbol de la vida política de nuestros familiares y era sorprendente ver que cada martes todos lograbamos salir con una sonrisa a pesar de lo que estuviera ocurriendo atrás con nuestros problemas nuestros dolores nuestras angustias y eso lo hacía Pedro Posible nos reunía nos platicaba nos contaba chistes si eran necesarios con algunos otros consejeros quería que saliéramos con la mejor de nuestras sonrisas pero también en la materia electoral era un hombre honesto era un hombre íntegro creía y defendía la democracia pese y frente a lo que fuera y eso hay que reconocérselo cuando nos platicaba sus experiencias y lo decía muy bien el consejero presidente del INE nos decía por ejemplo un CAE no necesita su celular un CAE no necesita una libreta su bolígrafo un CAE lo que necesita es un silbato y un palo decía ¿por qué? porque si uno va a ciertos lugares necesita el silbato y el palo para espantar a los perros que son nuestro peor enemigo y es cierto en ocasiones CAEs monitoristas se enfrentan a muchas dificultades y él lo conocía bien recuerdo muchísimo una sesión de recuento de hace tres años él decía que iba a hacer el recuento y nos pidió un compañero y a mí que lo ayudáramos con un par de mesas yo lo único que hice pues fue jalar una libreta y subí mis mangas pero nuestro consejero presidente sabía lo que iba y él venía preparado y lo primero que hizo fue sacar sus mangas transparentes se puso las mangas transparentes y dijo así se cuentan en las instituciones señores y ejemplos como esos tenemos miles cada uno de nosotros vamos a extrañar a Pedro lo vamos a echar de menos no podemos imaginar el momento en el que está pasando su familia los queremos acompañar cada logro profesional nunca dejaba al lado a Carmen y a sus niñas y yo los decía constantemente si hacíamos algún comentario de qué vamos a hacer este viernes este sábado tú qué harás siempre decía lo que Carmen indique ya siempre fue así Carmen de verdad les mandamos un abrazo con muchísimo cariño siéntanse orgulloso él fue un servidor ejemplar y es una persona que la junta general los directores el personal del instituto los medios de comunicación las representaciones de los partidos políticos lo vamos a extrañar y los últimos días que afortunadamente a título personal lo digo hicimos entrevistas de vocales me tocó el privilegio de compartir equipo con Pedro eran seis equipos y alguien tenía que tener dos consejeros y bueno nos tocó y creo que fueron un par de días antes de que tuviera que ser hospitalizado y puedo decir que fueron días maravillosos y lo sabrá nuestra titulada la unidad de género compartimos y hasta dijimos a ver quién tomaba el café más largo quién se servía ese litro de café para poder aguantar esas jornadas creo que me ganó en aquella ocasión ya no sé con quién voy a competir respecto a quién usa la taza de café más grande pero estoy segura que en estos meses Pedro tiene la obligación de seguirnos ayudando desde donde esté para que salgamos adelante y bueno en nombre del instituto electoral de las consejeras de la junta general del secretario de los partidos de las y los servidores electorales Carmen un abrazo a sus familiares un abrazo y muchas gracias muchas muchas gracias consejera bueno ahora es el turno en representación de amigas y amigos compañeros pares del maestro Pedro Zamudio las presidentas y presidentes de los institutos estatales conformados en la asociación de instituciones electorales de las entidades federativas y en su representación van a participar algunos algunos de ellos y deseo el uso de la voz a la maestra Mayra Bojorquez González consejera presidenta del instituto electoral del estado de Campeche por favor consejera presidenta muy buenos días a todos agradezco la oportunidad no solo de saludarlos sino también de dedicarle unas palabras de manera póstuma a nuestro amigo nos conocimos a raíz de los nombramientos como presidentes dobles y desde el primer momento su amabilidad y disposición fueron notórias siempre un hombre muy carismático muy atento muy amable muy platicador con todos nosotros con todos sus colegas y de manera personal le voy a decir que siempre encontré en él una persona con el ánimo de escuchar de brindar palabras amables esa sonrisa que todos recordaremos que siempre nos hacía sentir escuchados atendidos cobijados recordaré muchas pláticas con él su paciencia también de todas las situaciones que le comentábamos como como presidente de la IEF que también en esa figura él fue un gran puente entre todos los institutos electorales con el Instituto Nacional Electoral siempre nos apoyó mucho en todas las actividades ¿no? y definitivamente que cuando se trataba de cuestiones electorales era notoria notoria su amplia experiencia y conocimiento de la materia y que además nunca dudó en compartir con nosotros nuestros compañeros muchas de las experiencias que le habían sucedido experiencias buenas malas lo que había aprendido todo con el ánimo de que los demás también pudiéramos tomar algo que nos sirviera para luego aplicarlo en la medida en nuestros respectivos institutos electorales tuve la oportunidad de visitarle en varias ocasiones en el Instituto Electoral del Estado de México y era notorio el el orden la el buen ambiente que se respira siempre en esas instituciones de igual manera tuve el honor de acompañarle como observadora en una elección y también fue muy interesante ver cómo todo se desarrollaba con pleno orden la precisión de la organización todo funcionando como dijéramos como el mejor reloj suizo que pudiéramos encontrar y además a pesar de que siempre estaba muy ocupado encontrar el tiempo para atendernos pues a todos los presidentes consejeros y demás personas que la acompañamos en esta observación electoral en su en su instituto donde ciertamente pudimos ser testigos de la unidad y el liderazgo que él ejercía en la institución como presidente de AIEF debo decir que fue un gran compañero que en épocas de incertidumbre pudo nos pudimos organizar pudo ser un elemento de cohesión para que participáramos todos pues como ustedes saben en distintas mesas y actividades siempre abanderados por la AIEF y siempre con una voz cantante fuerte y conocedora del tema cuando se trató de la defensa de las instituciones electorales recordaré también siempre sus pláticas de fútbol americano de las que yo no entendía nada pero era notoria su emoción cuando hablaba cuando hablaba de este tema y de los compañeros presidentes que también gustaban de este deporte era muy entretenido escucharlos también debo decir el extraordinario orgullo con el que él hablaba de su familia siempre había ocasión para mencionarlos para hablar de ellas de su esposa señora Carmen un fuerte abrazo sus hijas yo creo que gran parte de la personalidad de Pedro estaba centrada precisamente en el amor que él le tenía a su familia y que por ellas y para ellas también se esforzaba tanto en sus actividades laborales a toda la familia de Pedro Zamudio un fuerte abrazo les acompaño en el dolor de esta pérdida y pues bien ha sido muy difícil esta pérdida no imagino el dolor por el que deben estar atravesando su familia pero creo que les podemos decir que vamos a ver mucha gente que vamos a recordar con mucho cariño a Pedro disculpen lo vamos a recordar con mucho cariño fue un excelente compañero un abrazo muchas gracias consejera muchas gracias ciego el uso de la voz a la licenciada Guillermina Vázquez Ramírez consejera presidenta del instituto estatal electoral de Hidalgo por favor consejera muchas gracias muy buenos días respetuosamente saludo a la familia del maestro Pedro Zamudio Godínez haciéndoles llegar brazo fraterno y deseando que los mensajes aquí vertidos sean motivo de fortaleza sus corazones ante la irreparable pérdida que han sufrido es un honor para mí rendir homenaje a nuestro compañero Pedro conjuntamente con todas y todos ustedes resaltando al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo consejero presidente del instituto nacional electoral al maestro marco antonio baños martínez a nuestro raúl flores bernal magistrado presidente del tribunal del estado y de manera especial a quienes integran el instituto electoral del estado de méxico con la pérdida del maestro Zamudio queda un gran vacío en el ámbito electoral honrar su memoria liderazgo y afabilidad es una manera humilde pero muy significativa por la que expresamos nuestro profundo respeto y admiración hacia su persona un hombre sencillo de gran calidad humana carismático y muy amable ejemplar trayectoria y desempeño como funcionario en la materia electoral desempeñó con diligencia diversos cargos hasta alcanzar el importante rol de liderazgo como consejero presidente del instituto electoral del estado de méxico conduciéndose bajo los principios que nos rigen con un inquebrantable sentido de responsabilidad y su vocación ciudadana para contribuir a la consolidación de nuestra democracia pues su formación se reflejó en las actividades para la educación cívica y en importantes misiones internacionales de observación electoral las y los consejeros presidentes de los organismos locales electorales compartimos con él la experiencia de ser consejeros y consejeras designados por el órgano rector nacional enfrentándonos a diversos retos en el marco de la instalación del sistema nacional de elecciones y para sortear esos retos nuestro compañero Pedro siempre siempre tenía un consejo por su vasta experiencia y conocimiento en la materia y nunca dudó en compartir con todas y todos nosotros todo ese bagaje de conocimientos que tenía tuvimos el gusto de trabajar con él en el marco de múltiples actividades de la asociación de instituciones electorales de las entidades federativas y de la coordinación de los organismos públicos locales con el instituto nacional electoral como presidente de la yef Pedro nos mostró siempre empatía prudencia tolerancia y su disposición para el trabajo colaborativo sabía escucharnos y a pesar de los disensos siempre tomó decisiones encaminadas a mantener la unidad entre quienes conformamos la asociación y procurando en todo momento un diálogo permanente con autoridades del instituto nacional electoral querido Pedro colega y amigo cuantas palabras de reconocimiento y cariño expresadas por mis compañeros y compañeras presidentes tras tu partida cada uno y cada uno tenemos grandes momentos compartidos contigo para atesorar en la mente y en el corazón agradecidos por la dicha de haberte conocido tu memoria y legado trasciende tu recuerdo y tu ejemplo nos inspira y como expresó nuestro compañero Fernando Landeros hasta que nos volvamos a ver Pedrito es cuanto muchas gracias muchas gracias licenciada consejera bueno ahora es el turno de la maestra Calagabriela Peraza Sazueta consejera presidenta del instituto electoral del estado de Sinaloa por favor consejera muchas gracias Diego muy buenos días a todas y a todos a la familia electoral que hoy nos une para recordar a un gran amigo saludo con mucho cariño y respeto a su familia les mando un fuerte fuerte abrazo los que nos dedicamos a este trabajo electoral sabemos el esfuerzo y dedicación que implican nuestras funciones a veces descuidamos temas personales muy importantes sobre todo a la familia por enfocarnos en nuestro trabajo y es ahí en donde me quisiera concentrar conocí a Pedro cuando fui designada presidenta cuando nos tocaban las felicitaciones pero él decidió venir a observar la elección de Sinaloa y este fue pues momentos decía ya Mayra muy complejos porque cuando estás en tu primera elección me tocó la elección a la gubernatura pues no puedes atender como se debe a tus colegas pero él siempre estuvo en esta elección en toda oportunidad cuando veía algún conflicto en esa en esa elección o algo que se suscitaba en la mesa se acercaba y me daba siempre su consejo de ahí empezó nuestra amistad luego formamos parte de esta directiva que hoy nos da esta oportunidad y agradezco al Instituto del Estado de México el estar hoy rindiéndole este homenaje a este gran amigo y estar en esta en la directiva de la Yes me hizo conocerlo más y ya lo han expresado todos y me quiero enfocar en el gran hombre que era pero sobre todo que siempre estaba hablando de su familia pareciera que todo lo que él hacía en el Instituto Electoral del Estado de México lo hacía pensando en su esposa y sus hijas siempre me las estaba mencionando siempre siempre estaba siempre estaba atento de ellas hasta que me tocó conocer a su esposa en una comida muy amable compartimos el trayecto en el carro de verdad le mando un abrazo señora me imagino lo que puede estar pasando perdemos a un gran ser humano un amigo querido íntegro inteligente con gran liderazgo ya se te extraña Pedro sus hijas deben de estar muy orgullosas muy orgullosas de ti Pedro siempre me las mencionabas estuve en tu oficina y me encantaba que como igual que Mayra no la entendía al fútbol americano vi hace un rato a Gustavo él estaba conmigo esa última vez que estuve en tu oficina disfrutabas cada momento de tu vida lo que era tu pasión lo electoral lo que era tu pasión tu familia todo eso tenías en tu oficina en lo personal me hubiera gustado compartir más momentos contigo más proyectos más historias de éxito ahora nos dejas encaminados para honrar tu memoria dedicarnos a lo que tanto te apasionada y seguir contribuyendo en el desarrollo de la vida democrática te vamos a extrañar Pedro un fuerte abrazo Carmen un fuerte abrazo a sus hijas una disculpa gracias muchas gracias maestra ya para casi concluir deseo el uso de la voz al doctor Osvaldo Chacón Rojas consejero presidente del instituto de elecciones y participación ciudadana del estado de Chiapas doctor adelante por favor muchas gracias querido Diego te mando un abrazo fraternal porque es el enorme cariño y aprecio que Pedro tenía hacia ti y te veía siempre como un hermano saludo afectuosamente pues puesto a Carmen y a las hijas de nuestro querido amigo Pedro y a todos y ustedes colegas me parece una gran iniciativa del instituto electoral del estado de México que hoy estemos recordando a Pedro no sé bien que hubiera deseado Pedro que dijera de él en un acto como este porque era un hombre sumamente sencillo y humilde a pesar de su enorme responsabilidad pública no buscaba reflectores quizá lo mejor sea referirme a dos aspectos que llenaron mi relación personal con él Pedro como compañero Pedro como amigo cuando tuve la oportunidad de ser designado consejero presidente de López de Chiapas Pedro ya llevaba un año y medio al frente del consejo general del instituto electoral del estado de México y desde el principio tal y como han manifestado quienes me antecedieron siempre dio muestras de su camaradería para conmigo fue de los primeros compañeros en ponerse a disposición en ofrecer sin condiciones su apoyo para que pudiéramos adaptarnos lo más pronto posible a la dinámica del sistema nacional electoral su generosidad no tenía límites no recuerdo bien cómo empezamos a congeniar pero ahora que lo pienso y después de escuchar las distintas intervenciones creo que fue justamente la afición compartida por el fútbol americano en mi caso apasionado de toda la vida de los carneos de los ángeles y él siempre con una lealtad inconmesurable a sus adorados Green Bay Packers pero pronto casi sin saberlo fuimos formando un exitoso tándem al interior del entramado burocrático electoral del país fue más suelto improvisado al principio pero debiendo en algo más sólido a medida en que fueron pasando los meses posiblemente la combinación de nuestros esfuerzos contribuyó a que nos hiciéramos amigos así como nuestra común sintonía con ciertos temas y el gusto y la pasión por el derecho electoral nos dimos cuenta además de que a la larga las estrategias de cooperación eran más rentables que las estrategias de conflicto o de competición quizás fue por esta razón que cuando Pedro me propuso acompañarlo en el consejo directivo de la IEF no dudé en aceptarlo por su formación de carrera en el IFE-INE Pedro siempre fue un líder más serio y más riguroso que yo que siempre ha sido considerablemente más disperso pero no puede considerarse que ello creara una simatriz insalvable todo lo contrario de haber sido demasiado parecidos no me cabe la más mínima duda de que no hubiéramos logrado ser los buenos compañeros que fuimos fuimos complementarios también en nuestra capacidad para conectar con otros colegas de la IEF en quienes encontramos a un gran grupo de amistades todas y todos permanentemente preocupados y ocupados en los buenos resultados del sistema nacional electoral ¿cómo no recordar esas entrañables reuniones previas a las sesiones de la asociación donde teníamos la oportunidad de platicar sin envagues de la agenda política electoral del país? Pedro siempre fue inmune a los celos y a las reticencias y desconfianzas mutuas tan propias de la sociedad en la que vivimos para mí poder disfrutar de su excelencia fue siempre motivo de orgullo su liderazgo fue fundamental para proteger en el recinto legislativo federal el sistema nacional electoral y el federalismo electoral ante el embate de algunos grupos políticos queda para la historia su vehemente defensa del modelo en San Lázaro nada de eso hubiera sido posible sin su capacidad para articular egos e intereses de todos y de todas y de hacernos entender los valores de camarería y solidaridad que lo caracterizaban su liderazgo también resultó fundamental y crucial para que el Instituto Electoral del Estado de México librara el mayor desafío que hasta ahora se les ha presentado con la elección de 2017 haberlo acompañado haber estado ahí con él en esos momentos me convierte en fiel testigo de su honorabilidad y de su resiliencia Pedro tenía además gran capacidad de afecto sus amigos siempre supimos que estaba ahí y que detrás de su gran físico se ocultaba un corazón de oro y una inagotable fuente de comunicación personal directa y desinteresada una de sus características personales más sobresalientes era su capacidad para infundir un profundo sentimiento de protección y compañerismo a quienes merecían su amistad con esto cumplió el dicho de que un amigo es alguien que sabe todo de ti y aún así te aprecia sus compañeros amigos de la IEF siempre fuimos beneficiarios de ello reconozco que no sabría definir bien qué es la amistad seguramente se construye a partir de una multiplicidad de experiencias comunes que acaban soldando un vínculo de afectos lo que sí he llegado a comprender por desgracia es lo que significa perderla la sensación de orfandad y de vacío que se abre cuando se pierde un gran amigo del alma como Pedro sobra decir que como tantos de ustedes le echo mucho de menos todos los días ha sido muy triste y difícil empezar el proceso electoral sin él no tenerlo en el chat no tenerlo en el teléfono para intercambiar puntos de vista y dar seguimiento a los acontecimientos nos hace mucha falta como compañero pero sobre todo nos hace mucha falta como ese gran amigo que fue y que al permanecer tan vivo en el recuerdo siempre lo seguirá siendo gracias por haber estado en nuestras vidas querido Pedro gracias por tanto un fuerte abrazo a Carmen y a sus hijas muchas gracias doctor bueno ahora cedo el uso de la voz a su familia a su esposa y a sus niñas a las hijas como él les llamaba Carmen su esposa Erandi Ireri Janik por favor tienen el uso de la voz buenos días a todas y a todos antes que nada ¿no se escucha? ok ya se escucha ok bueno pues antes que nada buenos días a todas y a todos y antes que nada queremos agradecerles primero por todas estas muestras de cariño y el reconocimiento que está teniendo con el esposo Pedro Zamudio agradecemos agradecemos también al Instituto Electoral del Estado de México por crear este espacio por permitirnos también expresar estas palabras y personalmente también quiero agradecer mucho la la amistad el cariño de Diego de Diego García y de y de todo el equipo que lo acompañó y lo y siempre lo respaldó muchísimas gracias trataremos de ser breves hola mi nombre es Erani y soy la hija mayor de Pedro mi papá empezó a trabajar en las elecciones desde antes de que yo naciera y pues hay quien asegura que todo lo que les escuche en el sistema de la materna le queda por siempre en su memoria y pues en aquel entonces mi papá y mi mamá se dedicaban a leer y a dialogar acerca del COFIPE ya que ambos trabajaron como capacitadores electorales desde entonces la vida de mi papá quedó marcada por lo electoral y por consecuencia de mi mamá y pues la nuestra cuando era una niña alrededor de los 10 años estaba iniciando algunos procesos de voto en el extranjero y recuerdo que mi papá me dio a leer algunos folletos que explicaban cómo iba a ser la manera de votar y después me pidió que yo se los explicara a él porque estaba seguro de que si una niña de 10 años podía entender cómo funcionaba cualquier ciudadano podía hacerlo también recuerdo también cómo se emocionaba al pensar que en México podría haber voto electrónico sobre todo con lo económico y eficaz que podría llegar a ser pero para él hablar de las elecciones en general y del voto electrónico en específico le emocionaba tanto que lograba contagiar a todas las personas que le escuchábamos hola mi nombre es Ileri yo soy la hija mediana de Pedro mi papá fue una persona de grandes convicciones él creía en la gente creía en la democracia y creía en México pero sobre todo creía que la gente con el poder de la democracia podía hacer un México mejor este convencimiento que tenía mi papá nos hizo creer a nosotras en la democracia y a inmiscuirnos en los procesos electorales previos durante y posteriores a la jornada electoral nos hizo ser ciudadanas responsables e incluso aceptar nuestro rondo de funcionarios de Casilla con orgullo y con cariño nos enseñó desde pequeñas que éramos precisamente nosotras como juventud quienes tendríamos el poder de cambiar el futuro de México recuerdo también que en las elecciones del 2015 era mi le tocó ser funcionaria de Casilla y yo fui a dejarla y como hacía falta a funcionarios de Casillas decidí también unirme yo a ser funcionaria de Casillas cumpliendo nuestro rondo de funcionarios encontramos a un amigo que también fue seleccionado y a pesar de que fuera a ser funcionario no estaba convencido de querer votar más tarde mi papá fue a votar a la Casilla y después de emitir su voto decidió decirnos unas palabras y las palabras fueron tan emotivas que sin ser su intención logró que nuestro compañero cambiara su decisión y fuera a votar Hola yo soy Janik soy una hija menor de Pedro y papá fundó en mí el amor a México el amor a la democracia fue un ciudadano responsable no era alguien que solo iba a votar en la jornada electoral sino que era alguien que se informaba antes de votar y que después de votar se informaba más para poder exigirle a las de los candidatos electos para mí yo creo que él fue un ciudadano responsable siempre me inspiró ser una persona perseverante a plantearme metas hacer todo lo que estuviera en mis manos para lograr esas metas y también encamandarme a Dios para que me acompañara en ese camino para lograrlas y yo creo que así fue la vida de mi papá como ya dijeron en el 994 se sirvió para ser capacitadora en el federal y yo creo que esto también lo marcó para siempre me tenía ser perseverante cuando lo vi prepararse una y otra vez para crecer dentro del INE en Concesife también cuando se preparó para entrar al Distrito Electoral del Estado de México como consejero electoral la última vez que yo estuve con él en su oficina le pregunté que si iba a extrañar su oficina cuando saliera de bien y me respondió que como tal oficina no pero que iba a extrañar a las personas con las que estaba acostumbrada a trabajar a las personas con las que hizo amistad más allá de lo laboral perdón y que también le extrañaría tener tenientes que hacer me dijo que le iba a extrañar su labor dentro de la democracia porque nunca iba a dejar de trabajar por y para ella pues yo ¿qué les puedo decir? Pedro en los casi 30 años que compartimos de vida impactó de muchas maneras mi vida desde desde que lo conocí no dejó de sorprenderme por su gran capacidad de disfrutar la vida era una persona que veía el mundo con ojos de niño siempre con ojos y asombro era capaz de ver la misma cosa como cuando subíamos al avión a alguno de los viajes y desde haber subido varias veces volvía a tomar fotos y volvía a grabar era increíble la manera en que él podía ver la vida de esa manera asombrándose todo el tiempo nunca dejó de sorprenderme también su gran capacidad de memoria era un lector como pocas personas que yo he conocido tenía un gran bagaje de conocimientos prácticamente de lo que yo le preguntaba me contestaba de hecho varias veces le dije que yo por lo único que me casé para no tener que ir a la biblioteca porque si me estaba dando se lo preguntaba a él y me lo daba él amaba su trabajo y estaba comprometido con él y aunque también estaba muy comprometida con su familia nuestra vida siempre giró alrededor de lo electoral tan así que alguna vez alguna de mis hijas bueno un día una persona le preguntó a mis hijas que ya no íbamos a ir de vacaciones y la respuesta de mis hijas fue en automático decirle vacaciones estamos en proceso electoral como que si las personas supieran y como si toda la persona que supiera que estábamos en proceso electoral porque la familia junto con Pedro estábamos en proceso electoral o sea ni siquiera se nos iba a ocurrir que podíamos irnos de vacaciones yo siempre la miré como persona como esposo como padre fue excelente y también lo admiro mucho y lo admiré como funcionario público yo hoy puedo decir que siempre estuve y estoy orgullosa de él por la aportación que hizo la democracia en México y yo sentía que de alguna manera en el apoyo que yo le daba como esposa o le dábamos como familia también contribuíamos a esa democracia yo agradezco a todos a Diego lo decía hace un rato y no quisiera pecar de omitir nombres porque le tuvo mucho mucho amor a muchas personas que fueron colaboradores que fueron compañeros que fueron amigos en el instituto o en alguna en el INE en el AIE yo les agradezco a todos porque por lo que he escuchado hoy también sé que no soy la única persona que está orgullosa de Pedro mis hijas yo su familia bueno quienes somos su familia como dijeron hace un rato nuclear o electoral lo vamos a extrañar mucho pero nosotros estamos seguras que desde donde él esté él puede decir misión cumplida y de eso yo y mis hijas nos sentimos orgullosos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carmen Herandi Ireri Janik saben que en lo personal y en representación me atrevo a decirlo de verdad de todos absolutamente todas y todos los que trabajamos en este instituto no lo vamos a extrañar ya lo extrañamos ya nos hace falta pero también para honrar lo que hizo lo que nos enseñó es que estamos aquí o a distancia por las circunstancias de esta enfermedad pero todos los días dando nuestro mejor esfuerzo con esto hemos terminado este pequeño sencillo pero por demás merecido homenaje a una gran persona a un gran a un gran amigo y a un gran ser humano muchísimas gracias a todas y a todos doctor Lorenzo Córdoba maestro Raúl Flores maestro Baños doctor Osvaldo a todas y a todos los consejeros presidentes consejeras de este instituto consejero Bello integrantes de la junta representantes de los partidos porque es que para él era muy importante de verdad que su puerta de la oficina estuviera abierta para quien fuera jamás hubo un filtro jamás hubo un avísenme primero quien viene o algo y así así nos enseñó a trabajar así pudimos convivir estos poco más de seis años les agradezco a todos para quienes nos hacen favor de seguir la transmisión por YouTube tuvimos un problema al inicio un problema técnico por lo tanto despedimos aquí la transmisión pero para YouTube se queda nuevamente el video con la semblanza del maestro Pedro Zamudio Godínez amigo consejero presidente y gran ser humano muchísimas gracias a todos que tengan muy buen día gracias hablar de Pedro Zamudio Godínez es hablar de una persona íntegra con sencillez y bondad michoacano de nacimiento y mexiquense por convicción licenciado en psicología educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos candidato al grado de maestro en pedagogía por la misma casa de estudios y maestro en procesos e instituciones electorales por el Instituto Nacional Electoral persona de gran voluntad conciliador honorable deportista buen conversador siempre dispuesto a tratar con medios de comunicación partidos políticos compañeros amigos o familia así era Pedro franco y claro de ideas con apertura para escuchar un luchador incansable laboró en instituciones electorales desde 1994 orgullosamente fue capacitador y desde 1999 ocupó cargos de responsabilidad en el IFE el INE y el YEM con una amplia carrera en el ámbito electoral Pedro Samudio Godínez fue designado en 2014 como consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México ocupando la encomienda con compromiso y dedicación lo cual le valió para presidir el Consejo Directivo de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas AIA y de igual forma el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México siempre entusiasta y con la firme voluntad de contribuir en el fortalecimiento de la democracia miembro titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales SOME articulista de El Sol de Toluca así como de diversos medios participó como observador electoral en las elecciones presidenciales de Costa Rica en el año 2010 asimismo como especialista en organización electoral de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en las elecciones presidenciales de Nicaragua en 2011 integrante como observador electoral de la misión de observación internacional del proceso electoral de autoridades territoriales de Colombia en 2019 Padre cariñoso profesionista comprometido servidor electoral reconocido y gran amigo te recordaremos por tu pasión al fútbol americano se te iluminaba el rostro al recordar tus momentos y tu pasión por este deporte por supuesto al hablar de tus empacadores a quien les fuiste fiel así llevaste el instituto como un core baquelín con jugadas bien pensadas con un buen desarrollo al lado de un equipo con el que complementaron un gran juego democrático con diálogo compañerismo y mucha mucha voluntad como lo dijo Vince Lombardi la diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza ni de conocimiento sino más bien de voluntad te vamos a extrañar consejero presidente tu recuerdo estará presente abrazamos a tu familia a tu equipo y a este instituto gracias Pedro hasta siempre hasta siempre hasta siempre hasta siempre hasta siempre hasta siempre Gracias por ver el video